50 años de emociones desbordadas, 50 años haciendo historia. Eso y más es el Festival Internacional Cervantino. Te invitamos a disfrutar de esta fiesta cultural y artística del 12 al 30 de octubre en la ciudad de Guanajuato. Corea y Ciudad de México son nuestros invitados de honor. ¡Acompáñanos! Vívelo también a través de redes sociales y medios públicos. Gobierno de México ¡Gracias!